Los lugares más representativos de la comunidad Esta actividad consiste en dibujar y describir los lugares más representativos de la comunidad Este dibujo representa la iglesia de La Xochitlán Es un lugar que abarca gran espacio del centro de la comunidad En este lugar se hacen celebraciones y gran parte de la gente que acude habla más el mazateco Aunque el sacerdote ofrece la misa y celebraciones en español Este segundo dibujo representa la presidencia En ella se encuentran los representantes del pueblo En este lugar predomina y utilizan el mazateco y español Ya que mucha gente acude al municipio a tratar diferentes cosas o problemas Este tercer dibujo representa el centro de salud Que es un lugar al que acuden las personas para consultas médicas En este lugar hablan español y mazateco Este cuarto dibujo representa las escuelas del municipio Desde un preescolar hasta el BIC03 Los alumnos en su mayoría desarrollan el mazateco e interactúan con él Pocos son los alumnos que solo hablan español Los alumnos en su mayoría de sus alumnos y mi nombre están interpretando las escuelas del municipio León de Frequimio Los alumnos en su mayoría de sus alumnos y mi nombre están grabando laétique El mazateco y mi nombre están grabando la canción Los alumnos en su mayoría de sus alumnos son los alumnos Gracias.